¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Porque es que siempre los conciertos están en Swinant y Llano con Saoco. Gracias, muchísimas gracias Cali, Pereira, Barranquilla, Bogotá y Bagué. La gente neoyorquina, la gente que me lee. Y a la misma vez la gente que disfruta mis entrevistas en Puerto Rico y en Colombia y en Medellín. Y se llama Willy, 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 Willy González. ¡En vivo! ¡Vaya! ¿Cómo están ustedes? ¡Qué lindos! Con amor y cariño desde Puerto Rico para cantarles todo el sentimiento del amor muy verdadero. ¡Con el tema! ¡Tanto amor que te di! Mírame No sé qué más te puedo ofrecer Te he dado más de lo que podía darte Te he dado todo mi amor Todas mis misiones Todo mi corazón ¡Háblame! ¡Háblame! Quiero que me digas la verdad No quiero hipocresías ni mentiras No quiero más, quiero más falsas Dime que nunca me conociste Que no te importó mi sacrificio Tanto amor que te di No tuviste valorizar No tuviste valorizarlo y se encontró En los recuerdos de una ilusión Tanto amor que te di Tú jugaste Con mis sentimientos y formas No tuviste mi vida y sin razón Oh... No entender No hay dones más, te lo voy a creer Lo hiciste tantas veces y me engañaste No voy a volver de nuevo en un tramo Como me pasó ayer Tanto porque te vi, no sufiste valorizarlo Y se escondió en los recuerdos de una ilusión Tanto amor que te di Tú bastes de mis inquietos y amor, paz y amor Te perdiste mi vida y sin razón Tanto amor que te di Tanto amor que te di No supiste valorar el amor que te di Tú me tenés tan herido, confundiendo mi cariño Tanto amor que te di Yo no entiendo por qué tú Me diste mis sentimientos Cuando mi corazón te hacía tan feliz Yo no supiste que te di Basta ya, no quiero hipocresía No quiero más mentiras Que mi alma por qué te di Porque mi alma por qué te di Porque tú dices que me quieres Hasta que tú dices que me quieres Hasta que tú dices que me quieres Tanto amor que te di Tanto amor que te di Yo te di mi amor y mi cariño Y he entregado todo y tú Y tú has jugado conmigo Tanto amor que te di Tanto amor que te di Por favor yo te lo pido Tanto amor que te di Tanto amor que te di ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias!